¡Toma ahora! ¡La rosa de la muerte! ¡Yo tendré la última palabra! ¡A luchar! ¡Revolución de Estrellas! ¡No está mal! ¡A esto! ¡A esto! ¡Muy para ti! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Muy lento! ¡Muy fácil! ¡No está mal! ¡Barrera de Estrellas! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Revolución de Estrellas! ¡Revolución de Estrellas! ¡Revolución de Estrellas! ¡Muy lento! Muy fácil, la muerte te espera Rosa demoníaca real ¡A luchar! ¡Revolución de la estrella! ¡Revolución de la estrella! Muy fácil Si apenas empiezo Muy fácil, muy fácil Si apenas empiezo Muy fácil Si apenas empiezo Muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil No está mal La muerte te espera Asume el terror de la rosa negra Rosa piraña Las espinas de la rosa negra pueden con todo A luchar A luchar Muy fácil Hasta morir No está mal Muy fácil Revolución de la estrella Revolución de la estrella Rosa demoníaca real Muy fácil Rosa piraña No está mal No está mal No está mal No está mal Rosa demoníaca real Muy lento Revolución de la estrella No está mal Bailen rosas negras Rosa blanca teñida de rosa Toma esto Rosa sangrienta Muy fácil Muy fácil Ganador Ganador Ahora soy un espectro Soy invencible Los resultados fueron hermosos Gracias por ver el video